La Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOTRA, pone en acción un plan estratégico para alcanzar la equidad de géneros en el cooperativismo. Con el objetivo de lograr resolver las desigualdades de géneros en nuestros lugares de trabajo y erradicar los diversos tipos de violencias patriarcales, FECOTRA da inicio a un proyecto que implementará herramientas que propongan cambios funcionales y estructurales en las empresas autogestionadas y de la economía solidaria en general. El proyecto elaborado por el Comité de Géneros de FECOTRA se basa en tres ejes específicos. La capacitación en perspectiva de género a las y los actores de la economía solidaria, la realización de campañas institucionales de difusión y sensibilización sobre la temática y la creación de un Observatorio de Violencias de Género dentro de la Economía Solidaria, abocado a investigar y brindar información válida y fiable acerca de las distintas formas que asumen las violencias de géneros dentro del sector. Tu cooperativa puede formar parte del colectivo que produce acciones que impulsan una sociedad más igualitaria y equitativa. Nuestro contacto es generos.fecotra.org.ar Sin equidad de géneros no hay justicia social.